Ciudad de México, el Universal. El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, Jaime Ruiz Sacristán, dijo que ante el cambio de gobierno México debe mantener la estabilidad de las finanzas públicas para continuar con la confianza de los mercados internacionales. Lo más importante en cualquier país es que tengamos finanzas públicas sanas, fuertes. México lo ha conseguido durante muchos años, y esto ha logrado que nos dé estabilidad y que los mercados nos crean, dijo. En su participación en el programa de certificación Prime para el listado de nuevas empresas en la DMV, confío en que el próximo gobierno continuará con el cuidado de las finanzas públicas del país. Lo importante en un país es que tenga en su economía fundamentos sólidos, y que eso le permita transitar la volatilidad. Si continuamos, y espero que así va a ser, las cosas seguirán caminando, las empresas necesitarán financiamiento y acudirán a la Bolsa de Valores. Soy optimista de que vamos a mantener fundamentos sólidos en nuestra economía, dijo. Ruiz Sacristán expuso que, si bien se han tenido episodios de volatilidad en los mercados, principalmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por la situación financiera de Turquía, se espera que los mercados regresen a la normalidad en breve. México es uno de los mercados más líquidos entre los emergentes, y nuestra moneda la usan para cubrir la liquidez de otros asuntos en otros países en donde no hay tanta liquidez para cubrir los riesgos. Es lo que estamos viendo, comentó. Elimina costos del listado Ruiz Sacristán informó que como parte de la estrategia de la Bolsa de Valores se eliminaron cobros de comisiones en algunos servicios para impulsar la llegada de nuevas empresas. Uno de los paradigmas más importantes del mercado de valores es el costo de llegar a la Bolsa. Para ello hemos implementado un plan de facilidades, el cual significa que una empresa que llegue al mercado de valores, la Bolsa no aplicará ningún cobro del listado. Con ello la Bolsa rompe dicho paradigma, dijo el directivo de la BMW. ¡Gracias!